Y fijaros que huevos rellenos nos hemos preparado hoy. Pintaza. Hoy vamos a preparar huevos rellenos. Cocemos 6 huevos y apartamos 2. Echamos uno entero y la clara del otro. Una puntita de sal, una tarrina de queso de burgo, ahí la tendríamos, dos cucharadas de queso fresco batido, un chorrito de vinagre y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Batimos todo bien. Una cucharada de tomate concentrado y volvemos a batir. Aquí tendríamos nuestra salsa. Pelamos los huevos y cortamos por la mitad. Quitamos la yema y reservamos la clara. Echamos un poquito de nuestra salsa de mayonesa. Echamos dos latitas de atún. Mezclamos todo bien. Una vez lo tenemos hecho empezamos a rellenar nuestros huevos. Acábalos con la especia que más te guste de usar, orégano. Un poquito. Y a catarlo. Hubo rellenos con bueno. Muy bien. Y a trave para tienes tiempo. ¡Gracias!